Zumba, sopes y pambazos ¿A ver cómo es? Pues su piel es arrugadita, es bajita, y su ojo se ve encansado No, así no somos ojos Entonces, ¿cómo sur? Son brillantes y viene del arripo a su niño Esta de la que usted conoce, no es Doña Francisca Dios mío, dicen las docentes, mi nombre es Dorita Ya me alcanzo el camino de las tres Otro día me entre por ella, con una vieja viejita Sí, a la tienda nos repartirla, adiós. Buenas noches, doña César, que me da el salpillo y un pan paso. Claro, joven, va a llevarlo para comer aquí. Para comer así, pochita, y mi manita, que te cae con usted. Ve que llega una teculta y no se enoja. Claro, joven, dígame, cuantos se van con ustedes de usted. No va a gobernar la vida, siempre hay algo que hacer. A ustedes, ¿qué opinan? Bien, les damos un aplauso. Un fuerte aplauso a nuestros jóvenes actores. Más fuertes aplausos.